La Fiscalía capturó a quien sería el primer implicado en el caso de la multinacional petrolera que hizo supuestamente pagos a la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca. En las próximas horas, el acusado será presentado ante un juez en la ciudad de Bogotá. El CTI y la Policía Judicial Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía capturaron en Bogotá a Alexander Tibuacuy Laguado, alias Alexander, dentro de la investigación conocida como el caso SISIM. De acuerdo con la investigación que adelanta la Dirección Nacional Especializada contra el Terrorismo, alias Alexander, presidente de las Ojuntas de TAME en el departamento de Arauca, recibió recursos de SISIM para que le fuera permitida la movilización de tractocamiones en dicha región, sin que fueran interceptados por grupos guerrilleros, especialmente del ELN. Alexander Tibuacuy será presentado a Audiencia de Control de Garantías en Bogotá, donde le será imputado en las próximas horas por parte de la Fiscalía el delito de rebelión.